Buenos días a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, les da la más cordial de medida. Honorables profesores, estimados alumnos, público general. Es un placer para nosotros contar con su incolgable presencia en este foro de retos actuales de la UNAM en un mundo global y sustentable, el cual tiene como propósito ofrecer un espacio para el intercambio de experiencias, opiniones, proyecciones sobre el deber universitario en un mundo global y sustentable, en torno a la docencia, la investigación y el servicio. Agradecemos al grupo de investigación en procesos psicológicos y sociales y al Colegio de Académicos de Psicología, por su ayuda para el que esté libre y lo que fuera posible. Muchas gracias. Y el día de hoy nos acompañan miembros del Comité Organizador, el maestro Jesús Becerra, representando al Código Universitario de Educación en Distancia, que recibimos un aplauso con un aplauso. A la ministra Amén, la Isabel Tesada, representando a la Bavista Digital Internacional de Psicología y Ciencias Sociales. A la ministra Amén, la Isabel Tesada, representando el Laboratorio de Evaluación y Educación Digital. Y la doctora Esperanza Borrón de los Reyes, representando el Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil y que nos preside ante este Comité Organizador. Agradecemos a ustedes por su presencia y vamos a hacerle la palabra a la doctora Guardián, que nos hará la bienvenida y la dará el inicio formal de este maestro. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí en esta mañana de viernes. Es muy grato dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida al Foro Retos Actuales de la UNAM en un mundo global y sustentable. En este hermoso recinto, patrimonio universitario que nos reúne, el anfiteatro Simón Bolívar, que fue construido en la primera década del siglo XX y con un estilo neoclásico, como pueden disfrutar de todo este escenario. Contamos con el primer mural del pintor Diego Rivera, que tenemos aquí, que se titula La Creación. Este mural, él lo pintó en 1922 y es un marco perfecto para las temáticas que vamos a tratar en este foro. Hay representaciones de la flora y la fauna, en esta parte central. Hay otras sobre la ciencia y la sabiduría y tenemos también representaciones de las virtudes cardinales y también de tipo teológicas. Con este marco lleno de simbolismos, es que haremos un intercambio con académicos que nos van a compartir su experiencia en el área desde la medicina, la psicología, la música, las artes, las humanidades, odontología, enfermería y educación. Estos académicos tienen muchos años contribuyendo a nuestra universidad y para los académicos jóvenes a los que represento con mis compañeros y también el equipo del STAP, pues es un honor haberlo hablado de este foro. Como máxima casa de estudios tan grande e imponente, a veces se puede tener un ritmo pausado. En esta universidad tan grande al que pertenecemos, disculpen la emoción. Las generaciones jóvenes tenemos un reto bastante fuerte, ya que hemos sido formados por los académicos que nos van a acompañar en el escenario. Podemos ahora decir que somos sus colegas, pero nunca, nunca dejaremos de reconocer el valor y la conclusión que hicieron y hacen a nuestra universidad. Es un honor para todos nosotros también que nos hayan acompañado profesores, estudiantes del sistema de universidad abierta y a distancia, colaboradores que han sido autores, dictaminadores, editores de la revista digital internacional de psicología y ciencia social, que además tiene un escrito nuevo en el que la dictaminación es completamente abierta y es pública. También contamos con la presencia de la Facultad de Medicina, con académicos que contribuyen también no participan con la FESIS TACALA, con el Departamento de Desarrollo Académico de la FESIS TACALA, académicos de la Especialidad de Enfermería, académicos del Instituto Politécnico Nacional, también del Complejo Educativo San Isidro, de la Universidad Latina Campus Sur, que han estado interesados en colaborar y participar en este foro con nosotros. A todos ustedes les agradezco su presencia. Hemos preparado un programa que esperamos disfruten mucho, igual como nosotros cuando lo estuvimos conformando y agradecemos a nuestros ponentes que estén con nosotros esta mañana. Sin más preámbulo, solo les doy la libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!